Atención. Hace unas horas sucedió hoy. Sakira Ensock no lo puede creer. Ike y Clara Chia confirman inesperada noticia sucedió hoy. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Show Viral, con las más recientes noticias de la farándula y todo lo que pasa en el mundo. Te invito a mirar este vídeo hasta el final y a suscribirte activando la campanita. Comencemos. Cada día Sakira vive momentos amargos en los últimos tiempos. En días recientes se reveló que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chia Martín, los rumores y tensión crece a diario, luego de que el ex de Sakira y la joven de 23 años ya hagan gala de su amor en conciertos, eventos sociales y prácticamente en cualquier lugar en público. En días recientes se reveló que la relación entre ellos tendría sus orígenes desde hace casi 12 meses, lo que se traduce en una confirmación de infidelidad por parte de Gerard hacia Sakira por prácticamente un año. También ha trascendido que durante ese año la colombiana habría estado al tanto de la situación pero se aferraba a la idea de salvar su relación y a su familia. Sin tener éxito, pues además de presentarla en público, se dice que Gerard ya habría entregado el anillo de compromiso a Clara Chia, lo que también fomenta los rumores de embarazo que surgieron días atrás. La foto publicada por la revista Hola, en donde se puede ver a la pareja arribando a una boda, fue analizada minuciosamente por los fans de la cantante y encontraron una sortija, utilizada en el dedo anular de la mano izquierda con un sospechoso diamante. Y algunos ya se han aventurado en decir que se trata de un anillo de compromiso, mismo que Sakira nunca logró tener por parte del papá de sus hijos, aunque en su momento aseguró que ella era quien no había querido llegar al altar. Por otra parte, en las redes sociales se habla de la separación de Sakira y Piqué-Sakira, una de las colombianas más queridas alrededor del mundo. Es protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a los detalles que surgieron sobre el nuevo romance que sostiene Gerard Piqué, su expareja, con Clara Chiamarty. Aunque este año la carrera musical de la Barranquillera sigue siendo un éxito, su vida personal se ha vuelto una encrucijada al afrontar procesos judiciales con la Fiscalía de España y asuntos personales con la custodia de sus hijos. A través de las redes sociales del artista se pueden ver las etapas por las que ha pasado, que, aunque no ha escrito explícitamente sobre sus problemas, si se han podido apreciar cambios importantes en ellas. Para comenzar, fue el 20 de marzo de 2022 cuando la cantante hizo una última publicación sobre Gerard Piqué. En ella, halagó su modo de jugar e incluso, lo catalogó como el mejor central del mundo. Ahora quiero saber tu opinión. Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete, nos vemos en un próximo video. Tengan muchas bendiciones.